Y hoy quiero viajar, mil veces venceremos hoy Y a todas las organizaciones populares Que por todo el territorio se organizan y levantan Luchando con guitarra, botando presiones, dejando de lado Momentos oscuros que han pasado, nuevos sonidos son nuestros legados Para liberarse, para levantarse Flotando con guitarra, botando presiones, dejando de lado Momentos oscuros que han pasado, nuevos sonidos son nuestros legados Para liberarse, para levantarse Victoriosos somos los que confiamos Con la intención creamos lo que decretamos Poderosos hoy, siéntete un gigante Vamos pueblo, el tiempo suma, sigue hacia adelante Y aplastados no nos volverán a ver Y a toda la masa popular Que ha decidido despertar No habrá fuerza que no se tendrá Nunca más nos van a callar Ya no más, ya no más Decretamos la realidad Que en aquella hora Confía en manos Después a la victoria Victoriosos somos los que confiamos Con la intención creamos lo que decretamos Poderosos hoy, siéntete un gigante Vamos pueblo, el tiempo suma, sigue hacia adelante Y aplastados no nos volverán a ver Y a toda la masa popular Que ha decidido despertar No habrá fuerza que no se tendrá Nunca más nos van a callar Ya no más, ya no más Decretamos la realidad Que en el aquí y ahora Confía en manos No es la victoria Porque sabemos que en la unión está la fuerza Y que vivimos nuevos tiempos De una humanidad despierta Porque no queremos más de su maldita guerra Empoderate pueblo y juntos Venceremos a la bestia Luchando con guitarra Botando presiones Dejando de lado Momentos oscuros que han pasado Nuevos sonidos Son nuestros legados Para liberarse Para levantarse Flotando con guitarra Flotando presiones Dejando de lado Momentos oscuros que han pasado Nuevos sonidos Son nuestros legados Para liberarse Para levantarse Y a toda la masa popular Que ha decidido despertar No habrá fuerza que no se tendrá Nunca más nos van a callar